Carmen Cantón es trabajadora por cuenta propia y aprovechó al personal de salud para iniciar el esquema 2023 de vacunación contra el COVID-19. Los miré y me puse a preguntar, tocando la fecha y me vacuné. ¿Qué dosis lleva de este año? ¿Cuál es? La primera. ¿Usted ha cumplido todos los esquemas? Llevo todos los esquemas. ¿Y cómo le han ayudado a estas vacunas? Mucho. En esta comunidad habitan más de 3.000 personas en unas 200 viviendas. La mayoría de ellas fue visitada por los brigadistas, quienes aplicaron las vacunas Sinophar y Pfizer pediátrica. Hay que ponerse la vacuna porque es bueno ponerla. Aprovechar ahorita que están aquí los compañeros poniendo la vacuna para estar más o menos bueno. ¿Y cómo ve ese trabajo que andan haciendo ellos? Pues bastante bien, bastante bueno. Estamos completando esquemas de vacunación 2021 e iniciando esquemas de vacunación 2023 a la población que así lo decida. Nuestra actividad también es una jornada integral, ¿verdad? Andamos en visita integral en esta comunidad orientando a la población en mantener las medidas de protección como el lavado de mano adecuado, el uso de mascarilla, así como también, ¿verdad? Este, captación de pacientes con algún proceso respiratorio o febril que acudan a la unidad de salud más cercana para ser así de igual manera valorado. La directora del hospital de Ticuantepe dijo que la jornada de vacunación ha contribuido a que cada vez más personas acepten voluntariamente vacunarse. Celia Méndez Romero, TV Noticias.